Inicia entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de bachillerato. 1.600 alumnos del Cebatis número 1 de Fresnillo reciben su primer apoyo bimestral. 2. Que ningún estudiante se quede sin estudios por falta de apoyo, Verónica Díaz. Fresnillo, SAC. Con la entrega de apoyos a 1.600 jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Cebatis, número 1. 3. En el municipio de Fresnillo inició el operativo de pago de las becas Benito Juárez para los estudiantes de educación media superior de todo el estado. 4. La delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, al encabezar la entrega de apoyos junto a la directora de la institución. 5. Selme Albuquerque Buexel, enfatizó que el programa Becas Benito Juárez. 6. Impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de México. 7. Otorga un apoyo bimestral de 1.600 pesos a los alumnos inscritos en diferentes escuelas de nivel medio superior de la entidad. 7. Con este apoyo se garantiza la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. 8. Para que la falta de recursos no sea un pretexto en la continuidad de su formación. 9. Pues, al recibir la beca, los estudiantes podrán completar sus pasajes y adquirir libros y útiles escolares. 10. Añadió Verónica Díaz al recordar que ella misma realizó sus estudios en el SEBATISNO. 11. Uno y conoce las carencias y el esfuerzo que realizan los jóvenes durante su etapa académica. 11. El estudiante fresnillense Diego Velázquez Ordaz fue el primer becario en obtener el apoyo de las becas Benito Juárez. 11. Con las cuales se busca beneficiar a 64.180 alumnos de toda la entidad con una derrama de 102.688.000 pesos cada dos meses. 12. Los beneficiarios de la beca Benito Juárez que, a partir de este operativo de pago, recibirán sus apoyos. 13. Son estudiantes de las instituciones públicas de nivel medio superior de la entidad. 14. Entre ellas la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UACETA. 15. El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, COBAES, los Centros de Educación Media Superior a Distancia, ENSAD. 15. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, CECITES. 16. Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, así como la Agropecuaria. 16. Asimismo se apoyará a los alumnos de Telebachilleratos Comunitarios. 16. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. 17. Centros de Atención. 17. Centro de Atención para Personas con Discapacidad, Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, SECATI. 17. Y preparatorias de modalidad semiescolarizada, entre otras. 17. Estudiantes forman Lárgala para cobrar la beca Benito Juárez en Mexicali. 18. Recibieron 1.800 pesos pesos y recibirán 800 mensuales por el resto de sus estudios. 18. Cientos de Estudiantes del Colegio de Bachilleros Plantel Baja California acudieron. 19. Este jueves al Edificio Federal en el Centro Cívico de Mexicali para recibir la beca Benito Juárez. 19. Que promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para apoyar a los jóvenes estudiantes de bachillerato y revertir el abandono escolar. 20. Los alumnos comentaron que estas becas se están entregando directamente a las escuelas. 20. Pero en el caso del Plantel Baja California hubo mucha demanda. 21. Errores en el sistema por lo que les pidieron acudir al Edificio Federal para realizar su trámite y recibir el recurso. 21. Solo necesitan una constancia de estudios o su credencial de la escuela y la CURP. 21. En la primera entrega los jóvenes recibieron 1.600 pesos pesos. 21. Y de acuerdo a lo que les informaron seguirán recibiendo una beca de 800 pesos pesos cada mes subsecuente. 22. Algunos alumnos comentaron que la beca les servirá para poder costear el transporte que utilizan para llegar a la escuela. 23. O para útiles escolares. 24. Mientras que otros aseguraron que lo aportaran como apoyo a sus familias. 25. El joven Rezaid Quesada comentó que lo acumulará para poder pagar su inscripción. 25. A una universidad privada una vez que se gradura al finalizar este semestre. 26. Denuncian irregularidades en guardería. 27. Madres de familia de la escuela. 27. De la localidad indígena Tewetla, en Huejutla. 28. Denuncian irregularidades en una guardería. 29. Que van desde la falsificación de firmas hasta la exigencia de dinero. 29. Y reporte de asistencia de niños que no acuden a la escuela para obtener más apoyo. 30. Las mujeres temen represalias y manifestaron que en varias ocasiones fueron intimidadas por la directora de la estancia infantil El Carrusel, Alma de Leandra de Pacheco. 31. Quien pidió apoyo del delegado Hugo Redondo Serna para girar notificaciones de cobro. 31. Con su sello dirigidas a las personas beneficiadas de los programas de la Secretaría del Bienestar. 32. Pese a que dicha acción no es parte de sus funciones. 33. El citatorio dirigido a beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños. 34. Hijos de Madres Trabajadoras indica que los menores fueron atendidos en enero y febrero sin pago del gobierno federal. 35. Por lo que se les notifica de un adeudo. 35. El cual deben liquidar a la brevedad. 36. Sin embargo, las quejosas expresaron su preocupación ante las inconsistencias en el proceder de la directora de la guardería. 36. El cual deben liquidar a la brevedad. 37. Por lo que piden a las autoridades realizar una auditoría. 37. Una de las denunciantes manifestó que su hijo enfermó, por lo que no acudió dos meses a la estancia infantil, sin embargo. 38. Le fue notificado el adeudo por la supuesta atención. 39. Además, las quejosas manifestaron que la capacidad de atención en la guardería es de 50 niños y niñas. 39. Por lo que mostraron su desconcierto de que hay un padrón inflado. 40. Finalmente, exigen que la dirección del espacio es clares que en que fueron gastados los 400 pesos que pagaban mensualmente. 40. Así como el subsidio que la directora supuestamente recibía desde 2016. 41. Que era de 950 pesos por niño. 41. Por lo que al año la estancia debía manejar recursos por 810 mil pesos. 41. Por lo que al año la estancia debía manejar recursos por 810 mil pesos. 42. Psicuded �unes en Join. 41. Por eso.